El Secretario de Educación, Óscar Jaramillo, entregó un primer balance del proceso de inscripción de aspirantes a obtener el beneficio de becas del municipio para educación tecnológica y superior. Nosotros estamos trabajando ya hasta el día 15, se cerraron la inscripción de becas, estamos en el proceso de selección junto con las instituciones educativas y estamos armando ya como que son los paquetes que van a entrar a estudiar en las diferentes instituciones educativas de carácter técnico, tecnológico y superior. En general para el funcionario la respuesta de la comunidad a esta convocatoria fue positiva. Entonces ya la parte, como te digo, la parte de la inscripción se terminó y ahorita estamos en el proceso de selección de esas personas nuevas que van a entrar porque los que están y se mantuvieron con el 3-3 que es el promedio que se está manejando, no perdió ninguna materia y sigue con el CISBEN por debajo de 70 puntos mantiene la beca. El gobierno del alcalde Darío Echeverri tiene como meta en su plan de desarrollo entregar 5 mil becas durante el cuatrienio. Para Jaramillo esta meta será superada.